Bueno chicos, el día de hoy les voy a estar hablando sobre esta aplicación llamada OneFootball Esta es una aplicación diseñada, hecha y lista para gente que le gusta el fútbol Esta aplicación es maravillosa ya que te permite saber todos los resultados de los partidos Los partidos que vienen muy pronto y los partidos que han pasado Y bueno chicos, como se pueden dar cuenta estoy a un pelo de mono de llegar a heroico Estoy a nada, a nada, pero absolutamente nada de heroico Acabo de sacarme una partida épica en diamante 4 de 9 kills No se ve eso todos los días, es mucho spoiler, pero son 9 kills No se cuando te ves tus 9 kills en diamante 4 y mucho menos con el chorino que es el más manco de la ciudad Ojo, no piensen que la gente me está ayudando a subir para nada, para nada, absolutamente para nada De hecho en el video de los heroicos que subí ayer, perdí puntos, ni siquiera gané, perdí puntos Pero anoche en el directo de Streetcraft me saqué un montón de partidas Aquí las puedes ver, aquí como estaba jugando yo en solitario, en solitos, nadie más Y me estaba sacando muy buenos puntos el día de ayer Así que te voy a dejar esta épica partida en diamante 4 No olvides dejar un gran like Vamos allá Bueno chicos, ha llegado el momento de jugar una partida para acercarme a heroico Jugaré como nunca antes en mi vida Bueno, si me notan callado es porque voy a estar concentrado al máximo Vamos Y bueno gente, ya estamos aquí en una partida de Free Fire Ya me voy a callar toda una vida Y creo que voy a caer en Capetown No creo que tenga de otra más que si no caer ahí En mi Masati me parece demasiado peligroso, así que voy a caer en Capetown A ver, tengo miedo A ver cuánta gente queda, 34, 33 Dime que quedan 2 cuando lleguemos a Capetown Por favor Pues el número no baja, el número no desciende mucho A la bestia, van a caer como 300 en Capetown Ya lo vi todo O me voy a Centosa No sé si irme a Centosa o a Capetown A ver Uff, van muchos Van muchos para Capetown Ok, esto es peligroso Creo que me voy a ir a Centosa Me la voy a jugar en Centosa Voy para allá Y puede que venga gente, la verdad Sí, estoy seguro de que viene algún ticloache por ahí Ok, viene uno solo Pero ese se va por tirolesa al parecer Al parecer se va por tirolesa, ok Por lo menos vamos a aguantar el primer golpe Del Free Fire El primer golpe de la caída No sé si hay alguien en Centosa Pero Tendré cuidado A la bestia, ¿lo vieron? Menos mal, me di cuenta Sonido de la caída ¿Qué se hizo? Hay más gente Me tiembla todo, es gracioso A la bestia ¿Se da que tiene lanzapapa? No sé cómo pero sobreviví A esto No sé ni cómo pero sobreviví Bueno, es hora de moverme Ahora, ya looteé Todo lo que tenía que lootear ¿Por qué me tiembla tanto el corazón? Estoy nervioso Creo que se nota que este ha sido mi punto máximo en Free Fire Después de tantos meses No sé qué decirte la verdad No soy muy bueno No sé si merezco todo esto Pero lo estoy intentando A ver si agarro la garita Necesito altura No veo No veo No alcanzo a verlo No alcanzo a verlo No alcanzo a verlo Allí había uno Allí había uno No sé si irá Se va a estar ese tipo Mira, se están poniendo para ahí No sé si no No sé si irá No sé si irá No sé si irá No sé si irá Matos De querido está donde está Okey Me disparó a mí pero ... ... vi alguien ahorita o era una caja yo no se pero estamos en una posicion y ahi esta ok tenemos otro por alla y ok cuidado ok 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 sinceramente no lo escuché solamente me lo encontré de casualidad a ver holy shit nueve paredes viene otro carro mas pasa muy lejos de mi o que? creo que si a ver la zona se quedo aqui y es peligroso no me gusta que la zona se cierre aqui porque la gente va a venir como loca y se va a aprovechar de los bugs ok tengo que tener cuidado la verdad ok a mi esa madre el tipo tenia o chareco por 23 o no se que pedo el tipo tenia o chareco por 23 o no se que pedo pero mis balas le hicieron coquillas que pedo que pedo con ese chaleco le quitaba de 6 de 9 de 3 cuando el otro le quitó de 27 osea si por ejemplo si mato a uno con un cargador a el tenia que ponerle 3 cargadores para poder matarlo para poder matarlo creo que quedaste herido no? a ver si tira en la cabeza que te llevaste se fue se fue que pedo se fue uff parece que asi son las partidas llegando heroico ultracampeadas, ultraduras y la zona se cierra todo por alla este es mi fin parece que no fue el fin del torino a ver que pedo con tu chaleco que pedo con tu chaleco un poco inmortal o que no se si chaleco si es bueno me ha aguantado no se ni cuantos cargadores pero creo que este es mi fin igual si no es mi fin lo intenté todo lo que pude recuerden que yo no soy un heroico nunca he llegado a heroico esto es lo mejor que puedo hacer que suerte el tipo tiene la suerte del bullo uff a ver tengo que quitarlo encima de alguna forma a ver hasta que lo mato hasta que lo mato ese crack ya va uno cuando están se va a hacer mora la verga no se cuando vi que suerte debes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si está viendo en la cámara, pero estoy templando como un loco. No puede ser que se vea esto. Nada, guay, 94 puntos. Qué épico, hermano. Epiquísimo. Bueno chicos, eso ha sido todo en el video de hoy. Yo sé que no te esperabas esas kills. No te esperabas que pudiera salir vivo de esto. Yo sinceramente no me imaginaba que iba a ganar esta partida. Pero bueno, lo he logrado. Y se viene pronto el gameplay llegando a heroico.